El Cerro Renca La lamentable muerte de un funcionario de carabineros alertaba a la institución. La víctima fatal corresponde al sargento segundo José Miguel Hernández Muñoz, de la dotación de la escuela de suboficiales. Se encontraba de franco en el mirador del Cerro Renca, cuando fue abordado por cinco sujetos para robarle su vehículo. Tendríamos un testigo que efectivamente señala que llega al lugar un vehículo, la abordan alrededor de cuatro o cinco sujetos, al parecer menor de edad. Esta acompañante señala que la bajan había fuerza, la trasladan alrededor de unos 500 metros y posteriormente ella escucha dos disparos. Hasta ahora solamente tenemos una aparente participación de cinco o cuatro menores de edad. Sin dudarlo el sargento saca su arma, se enfrenta a los sujetos, sin embargo una ráfaga de balas llega al cuerpo del policía quitándole la vida en el lugar. Aparentemente los delincuentes también quedaron heridos. Ellos excavaron sin dejar rastro. Un funcionario del carabinero fue abordado por cinco individuos y se produjo una suerte de disparos. No tenemos mayores antecedentes. Al momento falleció el funcionario de un sargento de las escuelas suboficiales. Lamentamos profundamente este hecho. Actualmente un equipo disciplinario de carabineros formado por la BOCAR, OS9 y otras unidades especializadas de nosotros está trabajando en el sitio de suceso. El cuerpo del carabinero se encuentra en el servicio médico legal a la espera de que sea entregado a sus familiares. Intensos son los trabajos por parte del OS9 y la BOCAR de carabineros para dar con el paradero de los sujetos que lograron escapar. Ya que desde ese punto, desde el mirador donde se encuentra el radar del cerro de Renca, tiene acceso directo por la ladera norte hacia la comuna Quilicura, sector Locantino y otro. La única antecedente se mantiene en 437, no se mantiene en vestimenta, pero uno de ellos estaría 444 por clave 25, según lo que indica la acompañante del 209 que va a descansar. La mujer que acompañaba al sargento es la única testigo, por lo que su declaración es clave. Ya se encuentra prestando declaración ante la policía para que en un corto tiempo se logre la detención de la banda. Fuimos al lugar de los hechos, Cerro Renca. Al caer la noche, la oscuridad se hace presente. Momento preciso para que los delincuentes intenten hacer sus fechurías. Asaltan a las personas siempre, porque son puros cabros. Tienen como 14, 15 años, entonces asaltan para que el libre vuelva, con pistola, si no con camote, con todo. Triste final para el sargento segundo José Miguel Hernández Muñoz. Cobarde ataque de sus agresores que no quedará impune. Los trabajos son intensos para identificarlos y hacer caer la mano de la ley sobre ellos. Un lamentable hecho que luta, por supuesto, nuevamente a carabineros se suma a nuestra conversación. El abogado Pablo Armijo, ¿cómo estás Pablo? Gracias por estar esta mañana con nosotros. General, una situación bastante confusa es la que se dio en este enfrentamiento y en este intento de asalto que le termina costando la vida a este carabinero. Sí, lamentablemente, bueno, yo tengo que decirlo, hay que corregir ciertas situaciones para poder avanzar en esto y crecer. En un cerro que es complicado en la noche, en un sector, en la parte alta, en el sector Renca, con la situación delictual como está en nuestro país, alrededor de las 00 horas, estar en un vehículo, y sobre todo donde pulula mucho delincuente, obviamente que uno se expone, y sobre todo en esas circunstancias. Entonces hay el hecho circunstancial. Ahora, ¿qué es lo que hay en concreto? Que a las 23.50 horas está este vehículo con este funcionario, y acompaña a una dama, y llegan alrededor, según la testigo, 4 o 5 sujetos, los que iban con claras intenciones de sustraerle el vehículo. Eso es lo primero. Desde ahí se inicia un operativo policial, que no alrededor de los 8 minutos llega el primer carro policial al lugar. O sea, estaba todo ahí en ejecución, pero estos delincuentes, como conocen el sector, y ahí me lleva al razonamiento investigativo a mí. Yo no me voy a equivocar en lo que voy a decir. Son, efectivamente, tienen que haber involucrado menores de edad, son menores de edad que se dedican al robo de vehículos. Pero, estoy seguro que cuando los detenga Carabineros, vamos a comprobar que tenían antecedentes previos. Son del sector norte de la capital, sin estigmatizar a ninguna comuna en particular. Es más, yo diría que están ya en los archivos policiales, dentro del pool de delincuentes, que seguramente el matrimonio 19 ya está pesquisando. Ahora, hay pocos antecedentes, salvo los que tiene o los que aporta la testigo. Y uno también tiene que tener en consideración que un atestigo en esas circunstancias... O sea, en shock. Claro, en shock. También hay que ir depurando la información que ella va entregando conforme avanzando. Pero según lo que ella ha testificado hasta el momento, ellos estaban al interior del automóvil, llegan estos grupos de menor edad, porque ella habla de que son menores de edad, con la intención clara de cometer un asalto, de quedarse con el automóvil y su pertenencia. ¿Y en qué momento se da el intercambio de balazos que termina por costarle la vía a este carabinero? Bueno, ahí hay un detalle que yo no lo voy a mencionar aquí en televisión, porque nos llevaría a otro razonamiento que es mucho más complejo. O sea, es complejo ya de por sí la muerte del carabinero. Pero hay una serie de hechos que se dan en lugares que son solos y que podríamos haber llegado a otra situación también crítica. Yo creo que el carabinero se trató de defender, trató de hacer uso de su armamento, pero en el lugar y en la posición que estaba, y el factor sorpresa con el que abordan el vehículo, le impidió, de alguna manera, repeler este ataque de manera certera y concreta. Porque si no, hubiésemos tenido otro desenlace. Son cinco contra uno también. Exacto. ¿Sabes lo que yo creo, general? Yo creo que si bien esta persona que falleció, logró, bueno, pierde la vida, pero él logra defender a la persona que lo acompañaba. Él con su vida, él con su vida salvó un ataque potencial a la mujer que estaba con él. Porque estas cinco personas toman a esta persona, a esta mujer, y la alejan del lugar, ¿para qué? ¿Solamente querían robarse un automóvil? Quizás solo querían en un principio, pero cuando vieron que había una mujer ahí, en un cerro, era muy fácil perpetrar un ataque de otra connotación. Entonces yo creo que él con su arma alcanza a reaccionar, y al haber disparo ya los tipos huyen. Dos situaciones, a eso apuntaba el razonamiento. El alejar a la víctima del vehículo, claramente era porque se iba a desarrollar otro ilícito. Sí. Si no, no se aleja la víctima del vehículo. Pero al sentir el intercambio de disparos, hace que los delincuentes depongan su actitud y huyan. Ese es el razonamiento que yo tengo. Ahora, tú tienes que entender que un carabinero, un policía, está las 24 horas de servicio. Uno se constituye de servicio cuando le presta auxilio a cualquier persona, si hay que botar en la playa, y veo que alguien está robando a otra persona, yo desde ese minuto entro en actos del servicio. Por lo tanto, desde el punto de vista reglamentario, el funcionario debería tener todas sus prestaciones y todo cuando termine su margen. ¿Sabes, General, que usted lo dijo así muy respetuosamente, pero aquí el carabinero también se expuso. Siendo carabinero, con mayor razón, él sabe los lugares que son peligrosos. Y un mirador es muy peligroso. Él no debería haber ido a ese mirador de partida, aunque haya estado de franco. En general, los miradores son peligrosos. Por definición, un mirador trae peligro. O sea, es una situación real. Exactamente. Y con el alza de delitos, particularmente de noche que hay en Santiago, y con el robo de autos, claro, él se expuso de más al estar en su automóvil, al estar con su acompañante, y ese mirador de Renca, también hemos visto un asalto muy similar en el mirador de la pirámide. Allí, en el sector de Huachuraba, entiendo que todavía pertenece a esa comuna donde hay un camino muy solitario que te lleva a una universidad. Hemos visto el mismo hecho, el mismo hecho. ¿Para qué decir en sectores de Peñalolén, también donde se ve todo Santiago precioso? Entonces, son peligrosos esos lugares y no hay que ir. O sea, hay que optar por otros lugares. Y yo quiero apoyar tu idea porque los delincuentes conocen esos lugares. Saben que se transforman en cotos de casa. Saben que hay víctimas que están en una condición de vulnerabilidad por la noche, por el sector, por la poca iluminación, por la soledad. O sea, ¿todo alguna vez cuando jóvenes fuimos a un mirador? Sí. ¿O no? Sí. Es que en general me mira. No, no, yo estuve en miradores. Yo también estuve en millones de miradores. Y uno se juntaba con los amigos a tomarse un trago. Yo iba a fiscalizar, Julita. Bueno, claro, nosotros íbamos a ser fiscalizados. Era distinta la función. Yo mirar. Claro. Mirador, mirador. Claro, mirar la vista de Santiago. Pero son peligrosos porque efectivamente, como dice usted, con el tiempo, estos tipos saben perfectamente que se instalan a esperar que lleguen. O parejas o grupos de amigos a tomarse un traguito. Y es, todas las noches, es un público objetivo seguro que van a tener ahí donde poder robar. Yo te encuentro todo eso. Y otra característica también es el mirador, por definición, tiene que ser oscuro. Claro. Porque si es un mirador con mucha luz, uno no veía el mirador porque uno desea ver la ciudad oscura. Si hay mucha luz, entonces son lugares propicios para el efecto. Claro, dificulta todo. Es como que uno, desde que tiene uso de razón, cuando por primera vez tus papás te pasan el auto para que salgas con tu polola, te dicen, pásenlo bien, vayan al cine o lo que sea, pero no te vayas a meter un mirador. No te vayas a meter el mirador de tal parte, no te vayas a meter, yo soy de Viña, no te vayas a meter al camino costero. Es un lugar que si tú te instalas a pololear, es súper peligroso. Porque tú te concentras en el besito, en el abrazo, en la tomadita de mano. Y no te das ni cuenta cuando estás encañonado por toda luna. O sea, y claro, te pueden robar el auto, terrible, dramático. Pero si le hacen algo a tu pareja, si te hacen algo a ti, si te pasa lo que le pasó a este sargento, eso es irreversible. Y esto sirve también de instrucción para quienes no son, él era carabinero. O sea, a pesar de eso, de todas maneras no pudo repeler el ataque. O sea, para personas que no son carabineros, que no andan con armamento. O sea, el carabinero tiene la posibilidad de portar su armamento que no esté en sus funciones. Entonces, con mayor razón, mayor llamado a atención para quienes constantemente van a los miradores. Yo le estoy con atención y digo, entonces aquí la delincuencia va marcando y va ganando los puntos. Y ese es el punto que yo quiero colocar aquí, un poco divergente. Qué buen punto. Por lo siguiente. Estos aspectos que se construyen, que van tomando un sentido dentro de la sociedad, que es la observación, el ir. Entonces, ya no vayamos. ¿A dónde más no vamos? Díganme, entonces, ¿a dónde más no vamos? Porque si allí está sentada la delincuencia, la delincuencia hace de la suya. Entonces, yo quiero plantear el punto desde la siguiente perspectiva. Las alcaldías tienen sistemas de seguridad ciudadana, ¿cierto? Yo digo, bueno, ¿por qué no respaldan esos sitios? O definitivamente cerrémoslo. Si la cosa va a ser de constante peligro para que no ocurren situaciones de esta naturaleza, entonces cerrémoslo. Porque la delincuencia va ganando y va siendo inexpugnable su sitio. Es un sitio de la delincuencia, no es un sitio de la ciudadanía. Yo lo quiero plantear desde la otra línea, sin hacer una crítica respecto al punto. El sargento habrá tomado su decisión, fue y le costó la vida. Pero el punto es que aquí preventivamente, porque la acción frente al delito es preventiva, fundamentalmente es preventiva. La ley está hecha precisamente para que no la violen, pero cuando la violan, entra a funcionar todo el sistema. Y a mí me parece que debemos reflexionar respecto a si le dejamos estos lugares para los delincuentes o se los dejamos a la sociedad. Claro, se pierde ese lugar que es característico, los miradores. E incluso hay otros barrios. Por ejemplo, yo sin estigmatizar a un sector, pero por ejemplo el barrio May. El barrio May yo paso por ahí todos los días, pero yo que era consumidor constante del barrio May, en mi oficina compro los artículos... ¿Consumidor de qué, abogado para aquí? No, no, de las carpetas y de... De los clientes que venden. Claro, es cliente. Sí, es cliente. El uso de castellano. Claro, porque la gente... El general tiene punto porque... Muy bien. Es un... De consumidor da una sensación. Consumidor extranjero. Cliente. Cliente de las... De los artículos... De oficina. De oficina que hay, son más baratos, entonces yo los voy a comprar ahí. Pero hoy en día, la realidad es que ese sector también no es un sector que uno trata de no transitar. Porque el nivel de robo por sorpresa... De lanzazo. De lanzazo, de lanzazo, que se llama el robo por sorpresa, el típico lanzazo. También hay sectores que se han ido perdiendo, tal cual como lo dice Don Libardo. O sea, ¿hasta qué punto vamos a dar sectores que ganen la delincuencia? Porque claro, nosotros decimos mejor no ir. Pero la pregunta es, ¿esa es la solución? Se terminan enrejando marques, enrejando plazas, enrejando miradores, enrejando barrios, calles, pasajes... Eso es perder la batalla contra la delincuencia. Perder la batalla, claro. Tuvimos en la noche dos robos de cajas fuertes. De cajeros, sí. Lo escuchamos cuando... Esta cuestión está desatada, si no es que... Pero cuando uno ve lo que pasó en la granja el fin de semana, uno también dice... Chuta, todo parece indicar que efectivamente estamos perdiendo la... O sea, de hecho, una de las cajas fuertes es de la municipalidad de la granja. O sea, de la municipalidad de la granja le robaron la caja fuerte y fue en 100 segundos. Entonces estamos hablando, estamos diciendo, usted dice, bueno, pero es que la delincuencia está desatada. Al frente de mi casa también robaron una tienda el domingo a las 3 de la tarde. Mira. Pero uno dice, ¿qué hacemos? Si no nos rejamos, ¿qué hacemos?